Perú. Profesor, ¿qué parte vamos a hablar de la historia de Perú? Vamos a hablar, pues, básicamente toda la década de los 60 hasta los 90, ¿ya? Rápidamente. ¿Qué tema va a tocar usted entonces, profesor? Reformismo y neoliberalismo. Muy bien, vamos a tocar esos dos temas el día de hoy. A ver, ¿qué entendemos por reformismo, profesor? Bueno, un cambio significativo en la estructura económica y política del país. Hay que recordar, pues, que el último intento de cambio significativo de de modernización del país la hizo Leguía, pero que luego fracasa, es en este caso encarcelado, ni siquiera recibió un juicio y murió en prisión, ¿de acuerdo? Murió en prisión. Luego, los militares con el apoyo de la vieja oligarquía mantienen el poder hegemónico durante Sánchez Cerro, Benavides, se da un ligero cambio, una breve democracia, con Prado Ugarteche, con Bustamante y Rivero, pero ambos presidentes no favorecían a la vieja oligarquía, sino a esta naciente burguesía que ya había empezado a dar sus primeros pasos durante el tiempo de Augusto B. Leguía. Y bueno, con el tiempo, la oligarquía se da cuenta de que era necesario, pues, nuevamente, tener regímenes que eviten a toda costa esta forma de clases, o esta clase social que está obviamente ya creciendo. Y tiene, digamos, hasta cierto punto un apoyo que se da en el contexto internacional. La Guerra Fría había permitido, pues, que Estados Unidos tenga gobiernos autoritarios, que evite a toda costa, digamos, que exista una influencia del socialismo. Aunque, en un inicio, en una primera etapa de la Guerra Fría, como la Unión Soviética todavía era, pues, aliado de los Estados Unidos contra los fascistas, que era Italia y Alemania, entonces no había, digamos, una persecución, no había, pues, un hostigamiento a estos partidos de ideas socialistas. Pero sí aquellos partidos que se les asemejaba con partidos de regímenes fascistas. Por eso es que el APRA tuvo mucho, mucho cuidado durante los años 50 de no ser tan agresivo en sus luchas como lo fue en los años 40 o 30, porque no querían que lo cataloguen como un movimiento fascista. ¿De acuerdo? Ese es algo también una idea, ¿no? Así como muchos partidos hoy en día no quieren que lo confundan con el chavismo, porque obviamente todo el mundo cuando dice chavismo, ah, ¿no? Chávez, Venezuela, crisis. Entonces, en ese tiempo también muchos partidos se cuidaban, ¿no? De evitar, pues, que los que se estén con partidos fascistas. Pero luego, pasando, pues, ya a los años 50, 60 y 70, ya el término socialismo era, pues, ya algo malo, algo que no debería, obviamente, aplicarse en esta región. Bueno, pero justamente ese cambio a nivel internacional donde las élites capitalistas querían, obviamente, imponer un sistema ya nuevo, que era el liberalismo económico, en su máxima expresión, es donde la vieja oligarquía empieza a perder fuerza. Y a pesar de tener regímenes bajo su disposición, no van a poder contrarrestar ese cambio, ese giro, por el cual, pues, empieza a colapsar poco a poco la vieja oligarquía agroexportadora para dar paso a la burguesía industrial peruana, que ya se había consolidado prácticamente con todos los eventos que se estaban dando, porque los Estados Unidos lo que buscaba, pues, era una clase social compatible con sus negocios. Y qué mejor, pues, que la burguesía, que una vieja oligarquía agroexportadora, era basada, pues, en exportación de materia prim, pero en la exportación, pues, de la agroindustria, o que no era, pues, no era capaz de poder asimilar esos cambios que se estaban dando en el mundo de esos tiempos. Te cuento un dato, te doy un dato. Odría, por ejemplo, era un representante de la vieja oligarquía agroexportadora, pero en la última etapa, no tuvo otra opción que apoyar a la burguesía industrial. Y por eso que también, pues, Odría ya se vía prácticamente con, pierde todo el apoyo necesario, porque se dieron cuenta, pues, que los gobiernos dictatoriales ya no eran necesarios, porque estaban, pues, una especie de gobiernos demócratas que defiendan el capitalismo de ese tiempo. Y por eso que Odría, pues, empieza a perder fuerza. La vieja oligarquía tampoco ya no lo podía respaldar porque estaba en agroquímica. Y es a partir que en los años 60 podemos ya ver con mayor énfasis cómo la vieja oligarquía va desapareciendo como poder económico, porque el aspecto político ya lo habían perdido con Leguía. Pero aún mantenían intacto su poder económico y, por tanto, su influencia en la política nacional. Pero justamente en los años 60 es donde ya empiezan a haber cambios significativos. Por un lado, la vieja oligarquía agonizando, y por otro lado, la burguesía empieza a tener un papel cada vez más protagónico y busca en los militares un cambio en la estructura económica y política del Perú, a la cual nosotros llamamos el reformismo. Y justamente la encontramos en los gobiernos de la Junta Militar, que no es más que el comando conjunto de las Fuerzas Armadas que buscaban la modernización del país. Lo que no habían podido lograr Prado, Garteche, Bustamante y Rivero, la Junta Militar, pues obviamente logra tomar importancia. Y esta Junta Militar aparece justo porque había un partido que tenía todas las intenciones y las razones suficientes para poder lograr tomar el poder. Pero obviamente sus ideas claramente abiertas, antiimperialistas, que aún todavía seguían procesando su líder, era un peligro para la estabilidad del Perú y de los intereses, pues, de la burguesía industrial y también de la gran burguesía extranjera. Y ese partido, pues, tiene forma de estrella. ¿De quién nos estamos refiriendo? De la APRA. El APRA, ¿no? Correcto, el APRA. Y el APRA, pues, obviamente, bajo las ideas, claro, muchos dirían que el APRA siempre ha sido antiimperialista, siempre ha sido apoyada a las clases medias de la burguesía. Sí, pero hay que recordar, pues, que allá se mantiene siempre en esa presencia política porque ha ido cambiando de discurso de acuerdo, pues, a las circunstancias. Porque no nos podemos explicar cómo en tiempos de Perú Huartichi cuando gobernó había una persecución por parte del APRA y luego, años después, hay una convivencia entre ambos. No se entiende cómo en los años 50 o en los años 40, perdón, finales de los años 40 podría persigir al APRA y luego en los años 60 se vuelven aliados. En política, pues, eso sí es razonable, pero la lógica de los mortales como nosotros, pues, no lo entiende, ¿no? Pero la política, pues, desata toda esa lógica. O desvirtúa, perdón, toda esa lógica. Entonces, la Junta Militar con el propósito de evitar que el partido aprista y hacer las reformas necesarias, ¿por qué consideran que el APRA ni va a ser capaz de hacerlas? deciden ellos tomar las riendas y dentro de ese corto breve periodo de mando, primero por Pérez Godoy y luego por Nicolás Lindley, como ustedes pueden apreciar en su pantalla, van a establecer las bases del reformismo. Por ejemplo, una de ellas es la ley de la reforma agraria. por ejemplo, implementar el Sistema Nacional Desarrollo Económico y Social del Perú. Y, y, y bueno, ellos van a colocar los, los lineamientos necesarios para que el próximo, próximo gobierno, aparentemente democrático, sea que aplique estas reformas. Y es así, pues, que hacen todo lo posible para que, en ese entonces, el candidato de, y fundador de Acción Popular pueda ganar las elecciones. ¿Nos estamos refiriendo a quién? A Fernando Belán de Terri. ¿De acuerdo? Fernando Belán de Terri. Ahora, mucho, ¿no, profesor? ¿Y cuál acá es el papel que va a cumplir Fernando Belán de Terri en estas reformas? Bueno, es el que va a empezar a iniciar los cambios que ya la Junta Militar había logrado realizar en ese breve periodo de mando. Le dio las herramientas para que Fernando Belán de Terri pueda aplicarlas. Lamentablemente, el primer gobierno de Belán de sufrió una serie de revés. Pero primero voy a explicarles en qué consiste, ¿no? Esta, esta, esta forma de gobierno que tuvo Belán de. Bueno, fue un gobierno populista, demócrata, incluso cuestionado porque al, el propio, hay en la torre, el APRA demandó un fraude electoral, pero que obviamente estaba destinado a hacer los cambios necesarios. Por ejemplo, el gobierno de Belán de se, se comprometió a realizar, pues, las reformas. Como es el caso, por ejemplo, de la reforma agraria, el control de los recursos naturales, y que recibía todo el respaldo de las fuerzas armadas. y ahora acá vemos el contexto internacional, jóvenes, porque obviamente las cosas que hacen los gobiernos peruanos se dan debajo del contexto internacional, no lo hacen de manera, nosotros no vivimos un mundo aislado, vivimos un mundo globalizado, un mundo totalmente integrado. ¿Cuál es el contexto? Bueno, dentro de la política, pues, de la hegemonía norteamericana, ¿qué es lo que estaba buscando Estados Unidos? trataba de apoyar los gobiernos civiles, demócratas, en toda América Latina, que siguieran obviamente los lineamientos que ellos esperaban, claro está. Y para ello, pues, buscaba implementar reformas en beneficio de la burguesía de esos respectivos países, para evitar, pues, el desarrollo de las guerrillas que ya se estaban desarrollando como consecuencia, pues, de la influencia de la revolución cubana, por ejemplo, y todo el tema, pues, de la guerra fría. Y evitar también los movimientos sociales, los sindicatos, que los partidos socialistas, pues, puedan llegar a tener influencia en esos países. Entonces, eso era también importante, ¿no? Ahora, el problema de Belaunde, en primer lugar, lo tuvo en el Congreso. El APRA y el partido de Odría, llamado UNO, Unión Nacional Odriista, se van a aliar. Y van a hacerle la vida imposible a Fernando Belaunde Eterno. Profesor, esto me suena un déjà vu, esto me acuerdo, me hace recordar, pues, esta alianza entre el APRA y el partido de Fuerza Popular contra Humala, contra PPK y contra Vizcarra, claro, ¿no? Ahí estamos en los pugnos, ¿no? O sea, no es coincidencia, ¿no? Y otro problema que tenía, pues, es el avance, pues, de las guerrillas, sobre todo, del movimiento, pues, del MIR, que fue una facción que se separa del APRA, del APRA rebelde, que se había distanciado de Víctor Raúl, pues, obviamente, por, primero, porque era ambivo, ¿no? ¿Cómo es posible, pues, que se pueda aliar, pues, a su enemigo así, acérrimo, que es, en este caso, podría. Entonces, en vista de que Velaúne no podía desarrollar las reformas necesarias en el marco que pedía el contexto internacional de robustecer a la burguesía, a la burguesía industrial, es por eso que la fuerza va a dar un golpe de Estado a Velaúne. ¿Qué cosas podemos rescatar de Velaúne su primer gobierno? Bueno, muy poco para empezar, pero vamos a hablar alguna de ellas. Por ejemplo, en el ámbito económico, hay conflictos de intereses con la International Petroleum Company, ya se había cumplido el plazo de explotación por el lado de París que había firmado la guía y que por ende ya debería ser devuelto al Estado peruano. Se crea el Banco de la Nación creado para centralizar la recaudación de impuestos y también evitar que los bancos obtengan utilidades con el dinero de los contribuyentes. Al principio, Estados Unidos no estaba de acuerdo con la creación del Banco de la Nación, pero luego pues una idea interesante. En el ámbito social pues hace importantes obras públicas, ¿cierto? Hace importantes programas de populares para poder ayudar pues a la población. Se produce pues la 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 las nuevas olas migratorias del campo de la ciudad. Ahora, profesor, ¿da o no da la ley de la reforma agraria? Lo da jóvenes, pero el gobierno solamente establece la entrega de tierras a los campesinos. Pero el APRA obstaculiza su ejecución. Prácticamente la la reforma agraria no se aplica en el Congreso. Y si se y se y si lo da lo hace solamente sin afectar a las grandes haciendas, a las grandes oligarquías. De hecho, pues eso iba a afectar bastante al campesinado que ya de por sí pues estaba totalmente enojada al no cumplir con sus promesas y había un temor pues que las masas campesinas puedan hallarse de estos grupos guerrilleros. Eso también es importante. Estos movimientos guerrilleros eh eh inspirados pues en la repito en la revolución cubana eh estaban pues eh dirigidos por estos activistas de antiguos partidos políticos y habían pues muchos intelectuales que se habían sumado a ella, ¿no? Como por ejemplo el MIR que es el movimiento izquierda revolucionaria dirigido por Luis de la Puente Uceda también teníamos pues el ELN el Ejército de Liberación Nacional nada más y nada menos donde participa uno de los grandes poetas que seguramente hayan escuchado en la literatura peruana de Javier Arau Javier Arau pues era un guerrillero que lamentablemente muere en la Amazonía peruana y bueno la mejor excusa para derrocar a Abel Aunde era pues ese famoso escándalo de la de la página 11 que no es otra cosa que aparentemente pues un documento que firma el Estado peruano donde fija el precio, ¿no? donde le devuelve los recursos al Estado peruano pero que en realidad pues esa página existió pero estaba en blanco entonces profesor la desaparición de la página 11 en la que se aparentemente se establecía el precio a pagar por la IPC fue un pretexto fue un pretexto la verdad razón era pues en este caso era hacer la modernización del país que no había logrado la UNDE justamente por esos obstáculos que les había mencionado y es así pues donde el comando conjunto de las fuerzas armadas planean pues la necesidad de reformar el país este es el segundo gobierno institucional de las fuerzas armadas que va a buscar realizar reformas económicas sociales y políticas jóvenes a favor de la burguesía nacional para frenar pues las protestas sociales a través del control totalitario del Estado era una dictadura avalada por los Estados Unidos y como bueno esta dictadura tuvo dos caras una netamente reformista como la que fue de Velasco Alvarado a la cual lo llamó el plan Inca y la otra pues que va a desbaratar todo lo que hizo su antecesor llamada el plan Tupac Amaru bajo el liderazgo de Francisco Morales Bermúdez profesor y acá aquí antecedentes de repente me puede usted explicar de repente algo que me que me ayude que me ayude a explicar bueno para recordar jóvenes y eso hay que tomar en cuenta las fuerzas llamadas tienen su propia doctrina su propia ideología ellos mayormente los militares estaban siempre tenían su doctrina estratégica basadas en el CAIN pero ¿qué era el CAIN? era el centro de altos estudios militares un centro de inteligencia pero en el ámbito político donde todo militar para analizar la realidad peruana necesitabas pasar por el CAIN pero dentro de las fuerzas armadas jóvenes había dos alas dos tendencias una radical como la es de Velasco y una moderada podría decir pues que la ala izquierda y la ala derecha por así decirlo debido pues a que la ala izquierda tenía digamos la fuerza suficiente para poder hacer los cambios es por eso que las fuerzas armadas en su totalidad deciden dar su respaldo al inicio en realidad pues el gobierno de Velasco Alvarado jóvenes buscaba apoyar a la burguesía industrial y obviamente proteger al país pues de estos movimientos guerrilleros que lo cual Estados Unidos estaba muy sumamente muy preocupado y se produce pues el reformismo de las fuerzas armadas que lleva en práctica que la había ya iniciado la junta militar lamentablemente pues el al no aplicarlas las fuerzas armadas pues dirigidas por Velasco Alvarado la concretan y se dan pues las formas necesarias para la para la industrialización del país eso es también importante mencionar ahora bien profesor y cuáles son digamos las más importantes medidas que tomó Velasco Alvarado que nos pueden preguntar en los exames de admisión sin duda las reformas económicas lo primero que hace Velasco es expropiar las empresas privadas pero obviamente las que no les convenía o sea nacionaliza las empresas que van a estar bajo el control de ahora muchos eran profesor pero me dicen pues que Velasco era izquierdista mentira Velasco nunca apoyó a la izquierda además si bien apoyó a algunos sindicatos pero no era para nada socialista su programa sin embargo lo quieren catalogar como tal ¿por qué? porque supongo que no fue un desastre y quieren ese desastre lo quieren comparar con el socialismo así de simple el miedo pues el miedo el miedo quieren poner ahí el miedo pero claramente favoreció pues a la a la burguesía nacional lo curioso es que un sector de la burguesía es decir los radicales lo culpan a Velasco del fracaso peruano pero gracias a Velasco es donde la burguesía justamente nacional se logra apoderarse del control desplazando la vieja oligarquía totalmente algo curioso ¿qué otra cosa más profesor va a ser en el ámbito económico bueno en el ámbito económico toman por ejemplo la refinería de la 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 población supuestamente pues era el día de la dignidad nacional de recuperar territorio peruano que estaba bajo el poder del control de Estados Unidos por más de 70 años obviamente era pues una clara demagogia buscar el apoyo buscar el apoyo popular profesor pero Estados Unidos hizo nada ¿por qué lo va a hacer si al final pues el gobierno de Velasco va a indemnizar a todas esas empresas norteamericanas ¿no? claro si bien es cierto recibió amenazas por parte de Estados Unidos por ejemplo entonces Velasco pues solamente pudo expropiar a algunas empresas que creía que eran necesarias y aquellas que las expropiaba las ha indemnizado pero hay otras que no las nacionalizó como Salvador Perú por ejemplo que siguió operando entonces claramente estamos viendo claramente pues cuál es la tendencia ¿no? el gobierno velasquista ¿no? en ese aspecto ¿qué otro aspecto profesor vamos a a ver y que nos puedan preguntar en los exámenes de admisión? bueno te doy un dato más para que veas que Velasco fue totalmente nacional ¿no? bueno fue de tendencia nacionalista pero para nada fue socialista porque mira el gobierno de Velasco por ejemplo firmó importantes contratos con grandes internacionales para poder explotar el petróleo de la Amazonía peruana por ejemplo con Velco con Oxi pero si expropió algunas y producto de ellas en algunas instituciones que hoy en día tenemos la IPC que explotaba el petróleo Velasco la expropia y la nacionaliza y la convierte en PetroPerú hoy en día es PetroPerú Petro la marcona Maining Company la expropia y la convierte en HierroPerú lo mismo de Cerro de Pasco Maining Company la convierte en CentroMín Perú la Peruvian Corporation que tenía pues en este caso el control de las 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 y que ahora nuevamente ha vuelto a hacer propiedad privada ¿no? por ejemplo este candidato Rafael López Aliada él es propietario de una de las empresas o es accionista mayoritario de este consorcio de Perú Trail que es la que tiene la concesión de y el control de las vías férreas del Cusco que van pues de la capital hacia Machu Picchu es un consorcio peruano británico que antes pertenecía a capitales norteamericanos chilenos tenemos las empresas pesqueras que luego vas a hacer a pesca Perú y las reuniones nacionales pasan a ser Aeroperú que ahora pues ya no ya no existe ¿no? dejó de ser útil para para ellos pero lo que más tenemos que tomar es así jóvenes es sin duda la reforma agraria eso te van a preguntar sí o sí ¿qué es la reforma agraria profesor en tiempos de Velasco? bueno es la la expropiación de las tierras a la vieja oligarquía a los a los a los a los a los en la cual pues van a ser entregadas completamente a los compesinos es más para que sea efectivo se van a formar pues las CAPS que es la cooperación agraria de producción social en la costa y la SAIS que es la sociedad agrícola de interés social pero el gran problema acá de este gobierno es que no van a no los va a apoyar económicamente todos de manera equitativa ¿no? van a haber pues apoyos en algunos sectores más que otros sobre todo en la costa y como no ha habido un plan previo lamentablemente esta reforma va a empezar a desbaratarse profesor el objetivo de esta reforma agraria ¿cuál era? eliminar la base del poder oligárquico y frenar pues el seguimiento del surgimiento de las guerrillas porque esto podía haber prolongado a una situación mucho más incontrolable con el tiempo porque las guerrillas pudieron haberse leado con las masas campesinas y hubiera sido pues desastroso para los intereses de la burguesía y de los capitales o de los inversionistas extranjeros podría ser necesario aplicar esa reforma agraria ¿resultado profesor? bueno fracasó por falta de créditos de una técnica apropiada que el estado pues debía propiciar pero por otro lado pues evitó esa convulsión social que ya estaba a punto de estallar la reforma industrial en muy poco se habla jóvenes pero es bueno recordarlo por ejemplo se va a basar mucho en la industria básica como la petroquímica la cirugia los fertilizantes etcétera el cemento el papel por ejemplo que está bajo el control del estado peruano surgen empresas estatales como ciberperú encargada en la producción del acero también nace la comunidad industrial que va con la participación de muchos trabajadores y en la gestión de la propiedad de la empresa en la cual van a tener una serie de acciones se da pues la ley de la estabilidad laboral la cual protege al trabajador contra los despidos arbitrarios que la constitución del del 93 la elimina la deroga totalmente y otro aspecto importante de su reforma es la reforma educativa tal vez una de las pocas reformas esenciales que se dio en esos años en la cual pues el objetivo era pues acabar con los problemas graves que tenía la educación peruana que era el analfabetismo la educación para una minoría y una desconexión con la realidad ahí sí hubo un impulso interesante que se dio en qué gobierno fue ese de velasco de velasco si no me recuerdo había una marcha la otra vez del profesor desde hace años pero dice que un gobierno no me recuerdo en qué gobierno se usara en de velasco porque acabo de mencionarme la acaba de recordar decía de que prácticamente cualquiera podría ser profesor eso fue el gobierno de la garcía donde no tenían no se le trajeron títulos universitarios no tenían títulos universitarios y así se lo mantuvo por más de 20 años hubo un fenómeno de problemas también de demanda educativa donde obviamente la carrera pues el magisterio no era atractiva económicamente pero necesitaban pues expandir la educación porque una de las cosas que si hizo el estado pero en los últimos años era tratar de hacer todo lo posible para que la educación pueda ser para todos pero por otra parte un decaimiento de la calidad educativa y el caso del gobierno de la garcía claramente se vio pues de que en un inicio pues se buscó personas que pudieran dar ese servicio en la cual pues no requería pues de un título universitario para ello considerando pues que con el tiempo lo podían lograr y poder digamos capacitarse pero al incristarse pues en la en el magisterio y ganar el sueldo que de hecho pues no era mucho pero ya tenían un sueldo fijo muchos maestros pues prefirieron ya no capacitarse y obtenerlo ¿no? y solamente se dedicaron pues netamente o ya sea a la enseñanza en sí o simplemente a la dirigencia ¿no? que igual pues iban a ganar mucho más entonces empieza a oscurecer ¿no? todo el plan educativo en ese aspecto ¿no? muy bien bueno la educación de la reforma se enfocó netamente en un tema nacionalista ¿no? crítico que promueve el cambio una educación para el trabajo pero obviamente estaba que buscaba un perfil ¿no? del trabajo que se estaba en el ámbito local e internacional ¿no? y bueno para darle pues un mayor el saltamiento nacionalista reconoce pues al quechua como un idioma oficial ¿no? para poder controlar mejor las masas el gobierno de Vasco crea el CINAMOS el sistema nacional de movilización social es una institución que buscó concentrar los movimientos populares con el apoyo del gobierno militar canalizando pues su protesta social evitando la influencia de los partidos políticos esto es interesante ¿eh? porque es una marcha contra las contra las es una marcha por ejemplo ¿no? imagínense que los sindicatos o algunos sindicatos quieran marchar contra el gobierno el gobierno no puede directamente reprimirlos porque eso sería pues un atentado pero para ello hay gobiernos que tienen otros sindicatos o otros grupos sociales que pueden enfrentarse contra ellos para decir pues por si acaso acá hay una división el pueblo está dividido hay gente que apoya al gobierno y hay gente que no es un ejemplo claro que está haciendo el gobierno de Maduro por ejemplo en Maduro obviamente hay mucha gente que sale a protestar contra el gobierno pero hay otra gente que lo apoya porque obviamente hay toda una organización que el gobierno lo apoya para justamente contrarrestar estos movimientos y obviamente ha tenido resultados porque hasta la idea pues constantemente se ha querido dar un golpe de estado a este gobierno pero se ha mantenido por ejemplo se ha querido imponer a Guaidó como nuevo presidente pero parece que ya se ha desgastado ya no es reconocido entonces Parú todavía está intentando todavía mantenerse en el poder por el apoyo obviamente que tiene de sus organizaciones civiles y también por el apoyo internacional de algunos países como el caso de Rusia que abiertamente pues lo está apoyando bien esas son digamos las más importantes ahora la caída del régimen de Velasquista mayormente y eso se habla muy poco se da mayormente por un factor externo jóvenes la crisis del petróleo tema que también tocaremos en un momento de repente en el semestral porque es fundamental ¿no? como se sabe esta crisis de petróleo en la cual pues los países árabes pues se oponen como una presión ¿no? por el tema de la invasión de Israel a Palestina y Estados Unidos pues empieza a tener un poquito de problemas por ese aspecto pero esta crisis pues obviamente va a provocar un decaimiento en muchos países en el caso de Perú sobre todo por ser un país del tercer mundo en la cual pues va a provocar mucha recesión en todo el mundo y se va a reducir pues las exportaciones del Perú nuestras materias primas mayormente de cobre y todo ello y porque bueno Velasco pues para hacer estas reformas ha invertido mucho dinero e incluso hubo un tiempo en la cual iba pues a haber un conflicto con Chile por el cual pues este gobierno compró armamento sofisticado a la Unión Soviética que superaba a la logística de Chile en ese tiempo y ya pues cuando ya Velasco estaba enfermo si va a iniciar el ataque a Chile pero va a ser el gobierno Morales Mermúdez que va a impedir justamente la invasión a ese país entonces las causas principales por la cual pues cae Velasco tiene que ver con las razones netamente económicas los precios de las exportaciones bajan los precios de las exportaciones falta de divisas para sostener la industria y la maquinaria y los insumos que se había dado que había dado impulso a este gobierno la falta pues de inversión por parte del sector industrial privado el aumento de nuestra deuda externa cada vez más grande por el financiamiento que habíamos recibido pues ¿no? para repotenciar la industria perdón no se está viendo el se ve la pantalla chicos ¿no? ¿se ve no? ¿me avisan por favor? ¿sí se ve? a ver mencióname si se pueden ver la pantalla sí profesor sí se ve muchas gracias pensé que no se había visto ya continuamos continuamos entonces básicamente por esa razón ¿no? y como les mencioné pues hubo gastos militares tremendo ¿no? frente a un probable pues enfrentamiento con Chile en la cual pues Estados Unidos evitó completamente en el ámbito social hubo pues mucha radicalización radicalización de protestas sobre todo pues los propios sinamos y los sectores populares debido pues a la crisis económica la inflación que se había generado la falta de la producción industrial se había contagiado justamente por esa situación y por ende pues vino el desempleo y bueno pues incluso el 5 de febrero se produce pues una protesta de policías estudiantes universitarios y hubo saqueos por todo por toda la ciudad jóvenes ¿no? claro las fuerzas armadas inician una represión tremenda pero ya la figura de Velasco había sido degastado y bueno él estaba enfermo había decaído había sufrido incluso atentados contra su vida pero lo que va a demolir de demoler su gobierno va a ser pues esas contradicciones que había dentro de las fuerzas armadas ¿no? los altos mandos por ejemplo de la marina cuestionaban a las reformas de Velasco y defendía pues la propia piedad de las tres fuerzas armadas jóvenes la marina es la que mayormente está más es más derechista por así decirlo ¿no? más más por ese lado a diferencia de repente del ejército en sí que sí es más de tendencia socialista izquierdista en cambio la fuerza aérea digamos está entre eso ¿no? pero acá la que las que toman el control o las decisiones o es la marina o es el ejército y bueno se produce el golpe de estado a Velasco por parte de su brazo derecho que era pues Francisco Morales Bermúdez y se pronuncia pues el famoso manifiesto de Tacna el famoso Tacnazo donde en vez de invadir Chile lo que hace es dar un abrazo a los comandantes de ese país y dar un golpe de estado desde ahí a Velasco hermano que ya obviamente estaba en plan su programa de Morales Bermúdez era pues el plan Tupac Amaru y lo único que va a hacer principalmente es desmantelar todas las reformas que Velasco había realizado y decide pues obviamente de que los civiles sean los que tomen el mando ahora y bueno él acepta las condiciones del Fondo Monetario Internacional para reinstatar al Perú pues al sistema financiero internacional es donde el Fondo Monetario le pide que aplique el neoliberalismo con Morales Bermúdez se inicia el neoliberalismo en nuestro país jóvenes pero se aplica en toda su magnitud recién durante el gobierno de Fujimori hasta la actualidad ¿de acuerdo? Tres cositas importantes que debemos recordar de Morales Bermúdez la primera van obviamente a realizar una serie de medidas para poder afianzar la crisis que ya había que había dejado como legado del gobierno anterior serán pues los famosos paquetazos de la cual van a elevar los precios controlados como la gasolina y otros productos de mucha importancia van a tratar pues de repeler los movimientos sindicales algún tipo de manifestaciones o conflictos que puedan darse incluso va a haber un paro general en el año 77 en rechazo pues a la a las fuerzas militares dirigidas por Morales Bermúdez y es por eso que él convocó una asamblea constituyente en el 78 para que en el año 79 esta asamblea dé el paso de transición del mando de las fuerzas armadas a los gobiernos civiles o las autoridades civiles y se y este congreso pues el que convoca elecciones para los años 80 donde obviamente es reelegido Fernando Velaúndeterre ¿no? Fernando Velaúndeterre y bueno pues ahí pues cada uno va a aplicar un modelo distinto pero no neoliberal como tal va a haber cierta resistencia por parte de estos dos presidentes de aplicar este modelo neoliberal es más el caso de Alan García con mayor razón porque su modelo pues va a ser totalmente distinto modelo mucho más ambientada al control del estado en el mercado profesor ¿qué significa modelo ortodoxo modelo heterodoxo? bueno el FMI el Fondo Monetario Internacional había impuesto en la política peruana la ideología del neoliberalismo en la cual pues el estado no debe intervenir en el libre mercado más bien debe promover la inversión privada ahora el Perú pues debía dedicarse a la venta de sus materias primas y a la importación de producciones industriales nada más y bueno Velasco lo va a hacer pero de manera pues muy como esa palabra exacta que podría decir leve ¿de acuerdo? va a aplicar eso pero no era leve ¿de acuerdo? va a haber obviamente un beneficio al capital extranjero ¿de acuerdo? se va a producir pues muchas importaciones prácticamente la burguesía nacional va a ser un poco marginada debido pues a la apertura de mercados va a haber obviamente un ligero auge del cobre del petróleo pero el Perú pues va a empezar pues a seguir prestando ese fondo monetario mientras vaya aplicando esas medidas y bueno pues se produce pues una crisis económica porque el el liberalismo así ha nacido para ello a pesar de que no lo aplicaron con mucha fuerza entonces las exportaciones se empiezan a tener una serie de situaciones complicadas cesan las exportaciones los préstamos se incrementa el desempleo hay que recordar que el gobierno de la UNDE también va a pasar por un proceso de un fenómeno del niño en el año 83 que va a provocar pues la caída de la producción agrícola se recurre pues a la importación de alimentos por el cual pues los pesos vienen muy elevados y pues la inflación nuevamente crece en el ámbito social prácticamente pues van a van a ver al inicio medidas populistas programas de cooperación popular con Belaúnde pues se da enace prácticamente o surge el sector informal ¿no? con ya con Belaúnde pues empieza pues el el mercado ambulatorio la informalidad es de empleo empieza ahí creciendo ya con 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 Belaúnde y también pues aparecen los primeros y remanentes o lo peor los primeros movimientos subversivos como es el caso Sembero Luminoso el MRTA en el cual pues no van a darle importancia al inicio y se van a conducir dos eventos internacionales importantes ¿no? el conflicto con Ecuador donde las tropas ecuatorianas intentan invadir nuestro territorio y la guerra de las Malvinas donde el Perú le va a dar un apoyo total a la Argentina contra la Gran Bretaña y hablamos de incluso armamento bueno la gente disolucionada como Belaúnde ve en Alan García la salvación por decir un discurso totalmente distinto a lo que ya había escuchado y aplica pues el modelo heterodoxo ¿no? que no es otra cosa que el control del Estado en el mercado que de hecho pues no le gustó al Fondo Monetario Internacional que aplicase ello ¿no? su gobierno pues se va a caracterizar por ser demagógico tuvo el respaldo de la burguesía nacional porque vio en Alan García pues una una manera de apoyarlos lamentablemente pues todo todo ello solamente duró dos años de prosperidad para luego ir tener un decaimiento tremendo se buscaba aumentar la producción nacional generar más empleo aumentar la capacidad de consumo la burguesía se logró enriquecerse con García las ganancias lamentablemente las ganancias pues se colocaron en la banca extranjera fue de capitales lamentablemente y los productos más caros eran importados eso frente a las malas decisiones económicas van a provocar pues una hiperinflación la más grande que hemos tenido en la historia del Perú 7000% de inflación ¿por qué fue ¿por qué genera la inflación? ¿qué genera la inflación? la inflación genera creo que la producción excesiva del dinero porque entre más dinero se produce va a haber mayor creo entre más dinero se produzca o entre más dinero hay esto genera de que los productos se eleven por la ley del mercado y también creo que tiene que ver con la intervención de los distintos medios privados en relación a ello si no me recuerdo yo si espera un momentito carlos también lo produce si no me equivoco puede ser causas por ejemplo de desastres naturales que los distintos precios se eleven por la carencia de estos entre otros si no me recuerdo eso es de oferta y de demanda y aparte el BCR controla la inflación si no me recuerdo en el primer periodo de Alan García le quitó toda la autonomía al BCR teniendo la maquinilla de impresión a su disposición y empezaba a imprimir dinero cuando hay demasiado dinero en el mercado el dinero pierde su valor lo cual hace que hay inflación y que los precios aumenten si no me recuerdo después de eso y última pregunta ¿qué agrupaciones de ideas neoliberales aparecieron? La de Mario Maragallosa que justamente vamos a hablar de él más adelante van a aplicar pues la la el neoliberalismo a su máxima expresión justamente vamos a hablar bueno la la inflación en realidad pues hay hay teorías donde hablan sobre las diferentes formas de tipo de inflación que podría haber o las causas una de ellas es la que justamente estaba mencionando ustedes dos que se llama pues la inflación impulsada por la demanda también por el tema del costo la inflación por expectativas el tema de que habló Andrew sobre la excesiva cantidad de dinero que puede estar en el mercado porque hay dos teorías por ejemplo que explica un poco la inflación una es la teoría estructuralista que es la que más es afectada por los economistas en el mundo en la cual pues es por la propia porque el país es del tercer mundo y importa pues materias primas nada más son países que dependen principalmente del comportamiento de las exportaciones y eso trae como consecuencia ser países con proceso de inflación si dime tengo una duda hasta donde yo sé la ley de la oferta y la demanda entre más oferta mayor va a haber entre más compradores hay de un producto mayor se va a elevar más se va a elevar el precio de ese producto pero y entre menos oferta es decir entre menos compradores hayan de cierto producto el precio del producto también va a bajar mi pregunta es de que yo o sea yo veo en algunos casos en la calle por ejemplo antes de la cuarentena de que los productos por ejemplo a pesar de que no salía mucho ese producto igual estaba caro y eso no obedecía a la ley de la oferta y la demanda entonces la ley de la oferta y la demanda en relación a las inflaciones como un promedio es decir general no se aplica en todos los casos o o sí o sí tiene que aplicarse porque eso es lo que yo estaba observando lo que pasa es que dentro de la del fenómeno de la demanda o de la oferta hay que hablar un poco sobre lo que le conoce como la elasticidad eso que significa que a veces obviamente de acuerdo a la necesidad misma de la población hay cosas que no se aplican a la realidad porque la ley de la oferta está clarísima aumenta la oferta aumenta el precio o viceversa la demanda es inversa ¿no? aumenta la demanda es porque baja el precio pero en qué caso esto no se cumple cuando los productos cumplen ciertas características como por ejemplo no hay sustitutos por ejemplo o son de vital importancia para la persona y eso es lo que y eso es lo que busca justamente muchas empresas ¿no? evitar tener sustitutos para obviamente controlar el precio lo vemos con el oxígeno el oxígeno estaba 3.000, 3.500 ahora está a 15.000 ¿por qué escasez? claro aparentemente escasez ¿no? pero también es especulación lo que hubo en el gobierno de Alan García por ejemplo no era escasez las grandes colas que habían para poder conseguir productos no era porque había escasez había especulación las empresas esconden los productos y ven obviamente la manera propicia para poder venderlas y eso también provoca incluso si no me recuerdo también en el gobierno de Alan García hubo controles de precios eso también habrá sido que claro los subsidios y eso es un gasto tremendo parte de ello eso generó el endeudamiento del Estado claro entonces y encima para poder impulsar dinero crean pues la famosa maquinita ¿no? que obviamente no puede haber dinero dependiendo obviamente de la productividad no puede haber más dinero de lo que se produce porque es un dinero inorgánico y eso también provoca inflación el gobierno de Alan García fue el que no quiso pagar la deuda externa ¿verdad? no quiso pagarla pero no más del 10% y el fondo monetario pues no le puede hacer eso exacto es que tú vas a mandar te va a decir tú vas a exigir y le dieron duro le cortaron el financiero creo ¿no? claro el Perú se convió un país aislado inlegible ilegible perdón al mundo financiero y encima el gobierno ya tenía problemas porque Sendero Luminoso había ya tomado la ciudad es cierto que el gobierno de Alan García hizo todos los esfuerzos posibles para acabar con el terrorismo que ya pues había avanzado de manera pues calopante es más como una lucha pues ante contra el terrorismo pues se cree geín ¿no? el servicio de inteligencia que al final pues es el que logra capturar a Bimeló Guzmán en tiempos de Fujimori había unido a las fuerzas policiales en un solo también ¿no? pero en líneas generales pues lamentablemente su gobierno se caracterizó por ser muy deficiente en todos los aspectos en todos los aspectos en el semestral también vamos a tocar pues cada gobierno de manera pues específica pero fue muy muy deficiente su gobierno y lo curioso es que ya Odebrecht empezó ya a empezar a hacer sus obras justamente en esta etapa en los años 80 con el fundador con el abuelo de Marcelo Odebrecht con él y iba a ser y durante el gobierno Fujimori se que más obras va a ser claro que en esa época pues no se sabía nada de los escándalos que de hecho pudo haber habrá ocurrido pero no había pruebas de ello del enriquecimiento porque en realidad pues esta modalidad de enriquecimiento siempre se ha dado solamente que ahora hay pruebas hay pruebas y justamente pues vamos a cerrar esta parte con con el Fujimorismo ¿no? con él pues se da el neoliberalismo a su máxima expresión Fujimori sale a la palestra porque la población estaba totalmente disolucionado de los partidos políticos tradicionales lo había traicionado Belaúnde lo había traicionado García y nace pues el primer bueno no es el primer upsider o el caudillo ya Belmont lo había hecho con anterioridad donde fue alcalde de Limas el upsider es aquella persona que no es parte de la política pero que tiene cierto liderazgo y carisma y Fujimori sin duda fue un upsider importante y bueno él es el que da pues inicio al neoliberalismo en la cual pues todos los demás van a continuar su obra profesor Fujimori creo que fue el que dio los títulos a las personas que habían edificado sus casas creo que venían o sea a los migrantes que venían acá sí fue una de sus grandes obras populistas también pero esa obra populista no solo perjudica a la ciudad y a los mismos migrantes porque no tener una estructura o sea una gestión para poder edificar sus casas en caso de terremotos de estrés natural muchos de ellos van a morir o sus descendientes en pocas palabras las medidas populistas de Fujimori nos han perjudicado enormemente y no solo de él de los presidentes anteriores porque fueron medidas desorganizadas y populistas en lugar de pensar en el bien de la población pensaron solo en caerles bien sin en verdad darles lo que verdaderamente necesitaban correcto pero son medidas que todavía siguen teniendo muchos réditos políticos y mientras siga eso van a continuar profe si no me recuerdo Fujimori llegó a la lucha contra contra ay no me acuerdo de nuevo ya bueno está en contra un neoliberalista del grupo Mario Vargas no me acuerdo Fredemo Libertad ya pero él llegó a ser casi todo totalmente elegido claro por los presidentes estatistas por supuesto o sea el último cuando llegó al al poder puso lo contrario a lo que dijo aplicado una economía social de mercado claro lo que pasa es que Fujimori llega al poder en un contexto donde ya la guerra fría había terminado la expansión del neoliberalismo pues ya se había colado por todo el mundo y y el triunfo pues de la economía de libre mercado a la costa se llamó globalización entonces ante un país donde tenía una hiperinflación su moneda no valía prácticamente nada los buenos populistas pues dejaron sin solucionar la extrema pobreza y la protesta social era cada vez mayor la corrupción los movimientos subversivos entonces todo eso la gente mira sus objetivos a ser personas que no tienen nada que ver con la política que ellos conocían la misma cosa que está ocurriendo en estos momentos donde la gente trata de ver pues al que menos se parece a lo que ya vieron antes la gente no vota por las por las propuestas vota por si esa persona le parece ajeno o no a la situación que están viviendo y votan por personas por rostros sí la democracia acá en Perú es una democracia fallida creo que todos lo sabemos el voto el voto es obligatorio ¿qué pasaría si se cambiara a un voto voluntario? podría ocurrir lo que pasó en su momento en Chile donde solamente la mitad de la población llegó a votar y que eso no sería representativo para ellos no habría legitimidad lo que habría que cambiar primero es el tema de civismo en las personas que es difícil pero hay que hacerla y poco a poco podría haber una conciencia mucho más madura por parte de la población el problema es que la población peruana generalmente hablando no tiene una participación activa sabemos en los últimos años que hemos visto algunos movimientos o cambios de organizaciones civiles mientras no pase eso los partidos van a poder seguir comprando seguirse beneficiando entre ellos gracias a la supuesta democracia en defensa justamente de la democracia ahora el gobierno Fujimori podemos tomarlo en dos etapas una constitucional en la cual va a hacer su cargo de manera democrática pero solamente por dos años del noventa al noventa y dos y luego tenemos una etapa cívico-militar donde aliados con la cúpula militar y con las bajo la venia de los Estados Unidos va a a mantenerse en el poder pues por ocho años más ¿no? de los noventa y dos hasta el año dos mil ahora acá hay un detalle interesante que de repente muy poco se habla que yo me gustaría pues ya para terminar esta parte ver bien este aspecto ante a ver vamos a ver acá claro Fujimori para perpetuarse en el poder pues obviamente utiliza los medios de comunicación utiliza mecanismos sofisticados para política psicosocial que va a tratar de mantener distraída la población por los problemas ya mismo que se están dando entonces ante ante el desprestigio ¿no? del gobierno Fujimorista bueno ante el desprestigio perdón del gobierno Fujimorista los Estados Unidos le va a quitar totalmente su respaldo pero también hay un hecho importante los grupos de poder que no habían sido favorecidos por Fujimori prácticamente van a empezar a quitarle totalmente su respaldo a Fujimori eso está clarísimo Fujimori benefició solamente a un sector de la burguesía nacional y al capital extranjero pero al otro sector que se sintió excluido es el que lo odian y es obviamente por esa razón que están haciendo una campaña para pues demolerlo ¿no? completamente y tienen sus razones obviamente clarísimas gobierno corrupto genocida pero si nosotros podemos analizar un poco la historia de gobiernos superiores no hay mucha diferencia pero a Fujimori pues le echa todo esa 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 característica ¿no? lo que pasa que en política pues es importante mantener al enemigo vivo y utilizar ciertas palabras para que quede en la mente de la persona por ejemplo palabras como chavismo fujimonticinista o monticinista nada más son palabras que constantemente vas a escuchar en los políticos enemigos de esos regímenes para poder obtener beneficios para obtener adeptos y es algo que siempre vas a vas a vas a escuchar como lo que ocurrió por ejemplo en la Alemania nazi ¿no? los judíos ellos son los culpables de la derrota de Alemania siempre la 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 xenofobia crear un enemigo eso causa mucha confusión en el elector y eso los ayuda bastante a obtener pues beneficios ¿podría ser eso ahorita lo que está pasando hay algunos candidatos que están diciendo de que voy a votar a todos los venezolanos? obviamente porque sabe que va a conseguir pues mucha gente que que tiene esa misma opinión ¿no? y va a conseguir pues votos importantes ¿no? pues claro le va a obtener éxito ¿no? importante pero acá lo cierto y eso también es importante mencionar ¿no? Fujimori pues se ha convertido en un ícono en el cual pues por un lado tiene un respaldo popular que hasta todavía prevalece pero por otro lado hay un rechazo tremendo que trata obviamente de 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 modiarlo y sellarlo como uno de los presidentes más terribles de la de la realidad peruana es lo mismo que ocurrió con 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 Leguía con Velasco y ahora con con Fujimori ¿no? un ejemplo internacional en la segunda guerra mundial de los jóvenes ¿quién es el personaje más maldecido? más odiado Hitler pero alguien habla de Truman que mandó a lanzar las bombas atómicas alguien habla de Stalin que fue el mayor genocidado de la segunda guerra mundial o del propio Mao Zedong o Hirohito que también tuvo campos de concentración donde hacían experimentos con poderes de China por ejemplo donde se hacían atrocidades peor que en los campos de concentración nazis ¿se dan cuenta? entonces obviamente acá pues hay una pugna de poderes también y de hecho pues Fujimori es un símbolo porque hay un sector resentido de la alta burguesía pues que sin duda se ha sentido afectada por sus por sus medidas entonces y claro si en ese todas las medidas son populistas son totalmente terribles para el país como lo dice Andrew la gente pues no ve eso pero si ve su realidad y vio que Fujimori con Fujimori pudo lograr cosas que de repente otros gobiernos no lo hacían con anterioridad por eso es que la gente tiene todavía un respaldo importante mucha gente mucha gente muchas veces analizan oye ¿cómo es posible que la gente pueda todavía creer en Fujimori con todo lo que hizo? claro estamos hablando como presidente realizó cosas terribles pero en este dentro de eso en el apoyo popular también realizó cosas extraordinarias entonces la gente empieza a hacer un balance obviamente la gente que nunca recibió apoyo de Fujimori de hecho lo va a discriminar ¿no? con Fujimori está bien que estén en la cárcel pero para la población que sí realmente recibió un apoyo el hogarcito de la vida antes por ejemplo para poder tener un teléfono en casa que estaba en manos de la burocracia estatal que demorabas hasta 20 años en gestionar para poder tener un teléfono con Fujimori y tuvieron teléfonos hasta en los cerros pero eso pero eso dinero que gastó fue por la corrupción es cierto por la corrupción pero la gente ¿qué es lo que percibe primero? que el que la gente cuando cuando ve algo material bajo su percepción lógica ve primero lo tangible no ve lo otro ¿sí o no? cuando nosotros cuando analizamos de manera más certera claro decimos pues que este dinero fue hecho por la corrupción ese dinero que se invirtió en carreteras hospitales colegios alumbrado fue por la corrupción pero la gente en sí se siente afectada por la corrupción porque no se siente asaltada pero sí ve obras sí ve cosas que puede percibir que no lo vio en otros gobiernos anteriores por ejemplo y esa misma forma que hizo Fujimori lo están haciendo ahorita los candidatos y no se dan cuenta a ver a ver píngale uno hecho de acercarse a la gente de darle regalos de darle claro ahora pues de ellos sí tiene mucho más bien porque Fujimori obviamente recibía apoyo de otras empresas porque él era pues rector de la universidad y no tenía tanto dinero no era pues como acuña que puede solventarse sus propios gastos y poder regalar dinero a la gente para no vayan a pensar porque eso nunca se ha dado pero el caso de Fujimori fue mucho más notorio en ese aspecto si nosotros nos podemos a revir un poco sobre la historia de la República de Perú Pardo por ejemplo ha sido casi similar se iba a las casas se iba también a las calles a regalar pero el esquema que Fujimori está haciendo los mismos candidatos también lo están logrando o lo están haciendo también de ser contra populistas entonces eso también hay que tomar siempre en cuenta justamente pues ya cuando nos toque ver su Fujimori en toda su dimensión como tema central pues vamos a tocar varios de esos temas que es muy importante bien chicos rápidamente entonces vamos a ya para terminar disculpe que me haya expandido vamos a resolver algunas preguntitas nada más ya para terminar esta parte para poder acabar por favor descarguen de su separata el material vamos a descargar aquí terminamos ya abriendo la separata que está en su plataforma chicos un ratito no se olviden por favor la otra semana todavía hay algunas clases que hay que completar como lenguaje y literatura está en su plataforma por favor revísenla hay algunas cositas que vamos a seguir añadiendo también en cada uno de sus cursos vamos a hacer unas preguntitas nada más y terminamos ya chicos para no puedan tomar su almorzar tranquilamente a ver un ratito a ver un ratito vamos a hacer que cargue el documento justamente en la próxima semana vamos a tocar justamente temas de coyuntura actual así que hay debate libre así que vamos a ir a conversar tranquilamente vamos a ir el documento voy a compartir mi pantalla con ustedes bien pueden ver su su separata me avisan por favor confirmeme si no a ver avísenme avísenme vamos a resolver las últimas preguntas que están justamente que tiene que ver con los años ochenta y noventa vamos a ver acá a ver pueden ver los ejercicios por favor confirmeme si ya muy bien a ver vamos a empezar dice durante el conflicto armado del falso paquilla en mil novecientos ochenta y uno el Perú se enfrentó con el país vecino de ahí pues Belahunde tuvo que enfrentar un conflicto que ahora ya ya cerramos fronteras felizmente con el famoso pacto de Brasilia donde le hemos cedido pues y libre soberanía hacia el Amazonas que en qué país estamos hablando con el Ecuador ¿no? muy bien vamos a ver acá en abril del mil novecientos ochenta y dos empezó la guerra de las Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido que contó con el apoyo de los Estados Unidos y Chile ¿cuál fue la posición tomada por el Perú? ¿total indiferencia hacia los argentinos? no ¿apoyo al Reino Unido al igual que Estados Unidos? tampoco ¿llamó la intervención a la OEA? ¿apoyó con soldados con armamento al gobierno argentino? ¿o le declaró la guerra a Inglaterra? ¿qué dicen ustedes? claramente pues el Perú fue uno de los pocos países en intervenir directamente en apoyo a la Argentina entregándole aviones y militares incluso hablamos pues del apoyo con soldados y armamento al gobierno del Argen Argentina ¿y qué hizo Chile? bueno Chile decidió como puerto a las embarcaciones marítimas inglesas a ver vamos a ver acá tres última medida económica realizada por el segundo gobierno de Belaunde bueno hablamos de segundo ¿dolarizó la economía? no el único país latinoamericano que está dolarizada es el Ecuador ¿no? reemplazó la moneda del sol por el INTI muy bien pero el vietizol tampoco se incrementó la deuda externa y por préstamos tampoco se le hizo un régimen de Estado claro reemplazó pues el sol por el INTI ¿no? que luego ya pues voló por los cielos cuando estaba el gobierno de Lan García un millón de INTI joven no te servía ni para comprar una galleta imagínate la captura del siglo por EGEIN logra pues capturar y Mario Guzmán junto con su conviviente Elena y Parraguirre dicho organismo fue creado ¿en qué gobierno? así creo que lo mencioné ¿ah? el chino el chino no, no fue se capturó en el gobierno de Fujimori pero el INTI fue creado fue creado con el gobierno anterior el gobierno anterior Alan ¿no? Alan Alan Gabriel Ludvin García Pérez ahí está 5 gobierno de Alejandro Celestino Toledo Manrique tuvo como muchos altibajos en el 2004 y bueno tuvo que renunciar el ministro del interior Fernando Rospuliosi eso fue por un cuando se quiso privatizar pues ¿no? eso ocurrió en Arequipa ¿cómo se le llamó eso? el anahuelazo no eso no tuvo que no hubiese nada el escado de las firmas falsas tampoco eso fue suelto nuestro amigo Toledo los desmanes por intentar privatizar privatizar Ejaza ¿no? que era una empresa de Arequipa en la cual pues obviamente hubo muchos muertos la muerte de la mente ¿no? muy bien respecto a las reformas económicas que se aplicaron en el gobierno de Alan García señale lo incorrecto ¿no? política económica heterodoxo sí fue heterodoxo esta atención de la banca claro sí lo se atesó por eso salió pues Vargas Llosa y toda su comidilla a protestar creó el dólar MOOC bueno es MOOC ahí disculpen el error claro también fue comenzó el proyecto de Chavimochi o favoreció a los grandes grupos empresariales bueno el proyecto de Chavimochi ya se había iniciado con Belaunde y lo termina Alan justamente con la compañía Odebrecht ¿no? entonces esta es la respuesta ¿no? no comienza como Alan García sino con su antecesor pero la culmina es el primer gobierno de García señale la alternativa que completa adecuadamente el enunciado siguiente el gobierno de del noventa y dos cerró el parlamento contando con el apoyo de bueno ya sabemos que es Fujimori ¿no? Alberto Fujimori y contó con las cúpulas ¿no? de las fuerzas armadas profesor ¿por qué se hizo el autogolpe de estado? porque obviamente las reformas que iba a realizar en beneficio de ciertos grupos sectores obviamente el parlamento se iba a oponer y por eso que y como tenía un plan ya establecido con el fondo monetario aplica pues el golpe de estado ¿por qué creen que Estados Unidos no protesta ese golpe de estado? que es raro ¿no? que los Estados Unidos siempre protege ¿no? la democracia de los países marianos latinos con Fujimori no no pasó nada ¿Quién hizo el papel económico de de la nueva constitución de la constitución de Alberto Fujimori? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Quién realizó el la la creación de de la parte económica de la nueva de la constitución del noventa y dos de noventa y siete bueno ya muy bien eh bueno para para empezar estas medidas que se iban a aplicar se dio en base pues al plan Brady que que Fujimori firma y en base a esas medidas y bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional rediseñaron la constitución política del Perú ¿de acuerdo? ahora la la este proyecto prácticamente diseñado por civiles y militares se dio pues para imponer pues una dictadura que garantice pues la economía neoliberal dirigida por obviamente por estos sectores ¿no? ¿y cuál fue a ser la la excusa? que esta constitución pues iba a ser en beneficio de la dicha antisubversiva la democracia pues iba a ser dirigida a cargo ¿no? en este caso de los altos funcionarios que iban a encargarse de mejorar la situación del país ¿no? entonces este digamos es importante tener en cuenta entonces obviamente ahí el Fondo Monetario Internacional tuvo mucho que ver en el lineamiento de la constitución del 93 que obviamente se ajusta pues a los cambios del neoliberalismo y como ahora pues el neoliberalismo digamos ha tenido un giro tremendo no nos sorprendamos pues que en los próximos años hayan cambios notables de la constitución también pero en torno pues a los a los intereses obviamente o a los parámetros o paradigmas económicos del exterior por si acaso ¿no? así que hay que tener siempre en cuenta eso bien vamos a continuar ¿dónde está? 6 respecto a las reformas económicas que se aplican en el gobierno de Lan García ay a eso le hemos escuchado 8-8 la comisión de la verdad y reconciliación tuvo como finalidad en contar la verdad sobre el conflicto interno que vivió el Perú entre los años 80 y el año 2000 indique qué gobernante estuvo en el poder cuando se formó dicha comisión bueno fue en el 2003 ¿qué presidente fue? ¿qué presidente de 2001 y 2006? ¿se acuerdan? que ahora pues está prófugo de la justicia peruana está intentando que el proceso Alejandro Toledo Toledo ¿no? Alejandro Toledo ¿dónde está acá? ¿dónde está ahí? ahí está ¿dónde está Toledo? ¿dónde está Toledo? ¿dónde está Toledo? ¿dónde está Toledo? ya está muy bien correcto en este documento bueno es un documento no son varios volúmenes ahí llegan a dos conclusiones ¿no? la primera que el conflicto interno no fue realmente fue provocado por Sendero Luminoso sino también por las fuerzas armadas muriendo más de 70.000 personas de las cuales la gran mayoría pues eran los campesinos los sectores más populares ¿no? eso es también importante conocer esa esa investigación grupo terrorista que aparece el 18 de mayo de los años 80 bueno aparece pues incendiando ¿no? las ánforas que se están desarrollando las elecciones después de varios años Sendero Luminoso ¿no? 10 última gobierno que llegó a tener la inflación más alta de la historia del Perú siglo XX a este se la apretamos ¿a quién? Alan García Alan ¿no? la hiperinflación ¿no? yo recuerdo solamente tres grandes hiperinflaciones que se vieron en el siglo XX la la de la primera guerra mundial Alemania después de la derrota tuvo una hiperinflación tremenda Ruanda y Venezuela con Maduro pero Alan pues se lleva los premios ¿no? muy bien bien jóvenes gracias por su por su tiempo disculpe que les haya me había extendido estas horas igual entonces los esperamos el día martes con el profesor de lenguaje y literatura luego viene el profesor de biología por favor vean la plataforma ahí están los horarios que he establecido para esta semana de recuperación de clases de algunos temas importantes sigan viendo su plataforma hay novedades que vamos a ir colocando así que cuídense chicos que tengan una linda tarde nos vemos la próxima semana muchas gracias muchas gracias por la clase hasta luego a ustedes gracias cuídense muy amable buenas tardes gracias Gracias.